¡Ey! 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 Un hombre que no creía, de bruja en la oscuridad, pero el incrédulo oía, un grito del más allá, pero el incrédulo oía, un grito del más allá, sobre un papel que llevaba, su nervio pudo calmarlo. Y allí le encontró Manuel, todo empatado de miel, yo me tapé la nariz, pa' ver lo que iba a decir, yo me tapé la nariz, pa' ver lo que iba a decir. La Llorona, la Llorona, la Llorona, la Llorona, ahí en Barranquilla, la Llorona, ahí en Santa Marta, la Llorona, ahí en Cartagena, la Llorona, ahí viene noviembre, la Llorona, y también diciembre, la Llorona, viene el carnaval, la Llorona. Ay, qué sabrosita, la Llorona, ahí se coge el diablo, la Llorona, la Llorona, la Llorona, la Llorona. La Llorona, la Llorona, la Llorona, ahí en Barranquilla, la Llorona, ahí en Gran치를. ¡Ja, ja, ja! La llorona La llorona